En esencia, los mecanismos de defensa son egoístas. Todos los usamos inconscientemente para evitar y protegernos de los pensamientos o sentimientos negativos, como la ansiedad o la culpa. Hoy conoceremos los diferentes mecanismos de defensa existentes, junto con algunos ejemplos que nos permitan comprenderlos mejor. Pero antes, suscríbete a mi canal si quieres que sigamos creando más contenido como éste. ¡Comencemos! Nuestros mecanismos de defensa entran en acción cuando nos sentimos amenazados. Estos mecanismos de defensa son de tradición psicoanalítica y son los más conocidos. Con el tiempo, otros investigadores han ido aumentando la lista de mecanismos de defensa, pero estos los dejaremos para otro video. Desplazamiento. Se refiere a la redirección de un impulso, habitualmente una agresión, hacia una persona o un objeto. Por ejemplo, el director corrige de forma humillante al gerente. Después, éste se desquita con sus subordinados. Debido a que no le es posible desquitarse con el director que le despediría del trabajo, desplaza el objeto de su ira hacia cualquier otro ser u objeto, en este caso, los subordinados. Sublimación. Es similar al desplazamiento, pero el impulso se canaliza hacia una forma más aceptable, apuntando a objetos valorados positivamente por la sociedad, como la actividad artística, la actividad física o la investigación intelectual. Por ejemplo, Lucía, que padece una obsesión enfermiza por su expareja. Se dedica a escribir poesía amorosa. Represión. Es el mecanismo que Sigmund Freud descubrió primero. Hace referencia al proceso por el cual el yo borra eventos y pensamientos que serían dolorosos si se mantuvieran en el nivel consciente. Un ejemplo de esto es cuando una persona víctima de abuso sexual infantil no es capaz de evocar ningún recuerdo sobre su infancia. Proyección. Hace referencia a la tendencia de los individuos a atribuir sus propios pensamientos, motivos o sentimientos hacia otra persona. Las proyecciones más comunes pueden ser comportamientos agresivos que provocan un sentimiento de culpa y fantasías o pensamientos socialmente no aceptados. Por ejemplo, una chica odia a su compañero de cuarto, pero el superyo le dice que eso es inaceptable. Puede resolver el problema pensando que es la otra persona la que le odia a ella. Introyección. Consiste en incorporar las cualidades o virtudes ajenas, asumiendolas como propias, de tal manera que se minimicen los fracasos o carencias personales. Por ejemplo, es el hecho de que nos identifiquemos con los superhéroes, estrellas de cine o deportistas famosos y tratemos de comportarnos o vestirnos como ellos para sentirnos más hábiles o exitosos. Negación. Es el mecanismo por el cual el sujeto bloquea eventos externos para que no formen parte de la conciencia y, por tanto, trata aspectos evidentes de la realidad como si no existieran. Un ejemplo de esto es, Ana fuma una cajetilla de cigarros a diario, pero se dice a sí misma y a los demás, que lo puede dejar cuando quiera. Regresión. Hace referencia a cualquier retroceso a situaciones o hábitos anteriores. Un retorno a los patrones de comportamiento inmaduro. Por ejemplo, a partir del fallecimiento de su padre, María de 30 años, duerme con su osito de felpa todas las noches. Formación reactiva. Los impulsos no solo se reprimen, sino que además se controlan exagerando el comportamiento opuesto. Es decir, que se detiene la aparición de un pensamiento doloroso, sustituyéndolo por otro más agradable. Por ejemplo, un hombre receloso de los hijos de un matrimonio anterior de su pareja. Los trata de manera sobreprotectora. Aislamiento. Es un mecanismo por el cual se divorcian los recuerdos de los sentimientos como una forma de soportar y tolerar mejor los hechos y la realidad. Se separa una idea intolerable para el yo de las emociones que produce. Así permanece en la conciencia de forma debilitada. Por ejemplo, Susana narra el suicidio de su madre en un tono plano, distante y con la mirada puesta en el teléfono celular. Racionalización. En la racionalización se sustituye una razón real que no es aceptable por otra que resulte aceptable. Es decir, se cambia la perspectiva de la realidad a través de ofrecer una explicación diferente. Por ejemplo, Javier rechaza a Carla. Ella va con sus amigas y les cuenta todas las razones por las que hubiera sido malo salir con él. Es como una forma de justificarnos racionalmente. ¿Tienes otros ejemplos de estos mecanismos? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides darle like al video y suscribirte. Mi nombre es Fernando Rodríguez, psicólogo estratégico. Si necesitas ayuda, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Hasta la próxima.